A ver, han baneado a Mucen, a Nur, a Nubis, a Oquan, a Aracne, Artemis, Bacasura, Barón, Belona Que yo, pero vamos a ver, ¿qué es esta mierda? Croños, Danza Ion, no sé qué banear, pero si es que está todo baneado Yo qué sé, voy a banear todas las veces y ya está Mira esto, cabrón, está todo baneado Qué guapo, no me jodas A chuparla todas las veces Lo malo es que esto me jode varios picks A ver, contra una Clio, pero bueno Matchup, hombre, debería ganar yo el matchup A no ser que sea imbécil y me tire justo el escudo en su silencio A ver, no he jugado a Nemesis prácticamente desde que salió, creo Así que... Vamos a ver qué tal ¿Por qué no estabas con Warchi? Porque no estaba ¿Cuánto puedo holear el 3? O sea, el... ¿Cuánto puedo holear el 1? Dos segundos Joder, sí que se mete rápido, ¿no? A ver, supongo que es Warchi, ¿no? Pero bueno Nos llevamos la first y a ver si podemos pelear ahora Uh, tenía Aegis, cabrón Pues me podía haber salido como el culo esa play Bueno, más que nada, tío No me había fijado No lleva full trans Y si me hago un puto trans yo, ¿qué es lo que? Ah, que se puede meter y en la Aegis No jodas Bueno, he tirado mal el... El escudo igualmente Eh... Ahí vale, irrelevante Me llega a robar el red a uno de vida, cabrón Y se me va la cabeza, ¿eh? ¿Hasta qué hora va a de streamear? Pues hasta lo que me... Hasta lo que vosotros queráis Con un máximo de 8 horas Bueno, supongo que con Berserker Supongo que... Eh, se está subiendo el 1 Supongo que con Berserker y... Y que me hago después Soul Eater, I guess, ¿no? Voy a hacerme esa huil y ya Supongo que Berserker Un Hydras, Toxic, Serraten, ¿no? Cosas así No, Soul Eater que se lo va a hacer él No sé si me he vomitado Es bastante probable, pero... Quería decir que se lo iba a hacer él Críticos Es que yo que no me voy a hacer crítico en duel ¿Me podéis dejar en paz, tío? Que me da igual que me haya dado un crítico El Fenrir antes y me haya quitado 500, tío Si ya habéis visto cómo estaba jugando ese puto game ¿Cuál me subo el 3? ¿Algún te lo quito? Ni mierda le quito, por lo visto No dice que está subiendo el 1 Si se lo ha dejado a la mitad No entiendo nada ¡Ay! Joder, qué malo soy con Nemesis, Dios mío Bueno, yo qué sé Supongo que esto es late va solo, ¿no? Uf, qué peste, qué peste Críticos de último malo Sorpresilla tímida Ya veremos, ya veremos ¿Esto qué es? ¿Por qué no se hace breastplate? Bueno, mejor para mí, I guess Bueno, a ver, si el Berserker No sé hasta qué punto eso es malo para mí La ulti se sube con esto Sí Vale, cargamos VAO Vamos a ver a Gooseberry Vamos a tener que vender El red, pero Bueno, el VAO no tiene a Aegis Joder, justo lo que dije Que no tenía que hacer Bueno, me ha tirado un puta Aegis random Justo lo que dije Que no tenía que hacer Voy y lo hago Y lo de tirarme el escudo En el silencio Soy imbécil, tío Pero bueno Él ha tirado un peor a Aegis Así que Me sirve Voy a... Voy a... No sé cómo se hace el básico de este Con la Nemesis Pero bueno Voy a blingar Para crearle presión Vale, esta he metido ahí A ver, probamos esto Y... Me piro Vale, bien Full Berserker Y voy a hacerme... Serrate del tirón A ver, espérate Serrate, Toxic Me toca hacer Executive Honor for sure Y de último un Hydras O me hago más defensa Un Breastplate, quizás Timidín Toxic es mierda Pero si se va a hacer Laising, ¿no? Mira Pone a hacer Toxic, yo Ha hecho una paja, tío Mejor primero Blexe Ah Bueno, ya que se Irrelevante Con que le pegué tres básicos Después lo voy a matar Creo, vaya Sí Ahí Ahí Sabrón, pero Puta, tío Cómo me ha... Cómo se ha metido en la... En la... Cómo se ha metido en la pared Con tan poca vida, tío No sé cuál es el límite Estaba full confiado yo Que lo mataba ahí Ya del tirón Creo que es un 10 o un 15 Ah Pensaba que era 20 O algo así Eh... Voy a hacerme Toxic Execution Erilla, ¿no? Total Lo mato anyways Ah, el pavo no lleva a la defensa Pero no Igual era por el red Que parece que he quitado mucho Se ha pillado un puto Phalanx, tío Yo, Billy Te mando un besito en el siempre sucio Vamos a por ese mundial a fútbol La maponeta Julio 69 spin Julio 69 spin Julio 69 spin Muchas gracias, todo ¿Cuánto la de silten con esto? 14 Vamos a hacernos el red Vamos a darle aquí A ver si jodeamos un poquillo Para gastarle la Aegis No Por lo que sea No ha querido tirarlo Vamos a tirar la torre Supongo Uf, no No, no, no No Porque se ha pillado una beast, tío Qué jocones Supongo que para el full cooldown Pro Me da Toxic Luego me da la Executioner Y luego de último Pues ya a ver si me hago un Domi Me hago un Hydras Lo que me salga de los cojones La verdad Crítico, sí Eso mismo me voy a hacer Prowlers O Jotuns No se puede ir a la torre Antes de hacerme el Fire Pero en teoría Tengo un Fire Bastante rápido ¿No? Con eso Jotuns Ok ¿Aaron Dick? Nada Nada, no me hace falta A ver Me lo podría hacer Pero es que prefiero Executioner Y lo otro ¿No? ¿Este pavo ¿Dónde cojones está? Voy a darle un poquillo A ver si sale la torre o no El pavo Qué hijo de puta 80 No me da para el 2 2, 3 Joder Creo que me voy a morir aquí ¿No? Se ha curado infinito Tío Yo David Bien sexy con esos 8 Muchas gracias por el Prime Brother Muchas gracias Tío, te quiero Tío ¿En serio me van a tirar El puto Fenix? Tío Joder Qué asco Me están dando las duels Hoy, ¿no? Vaya tela, tío Vaya tela, tío Supongo que me puede Finisear del tirón ¿No? Qué peste, tío Me he hecho un saludito Que quería subir 3 vídeos diarios Sí 8 Vamos a subir Con el ritmo que llevo De 2 horas con 0 vídeos Puff 3, no 8 A ver si le puedo tirar esto Ha tirado Ha tirado No sé que ha tirado A las bits No creo que ha tirado Bueno Mejorar me de secución El Jai Y necesito el dominó Doble defensa No sé si el Pavo va a intentar Finiciarme el tirón No me puedo ir Muy lejos, ¿no? Pues me puede finiciar Mira Cabrón No me llores así en el oído Por favor Qué mal rollo, tío Pues me llores Bienvenido Sip Más ¿Vale? No me llores Más No me llores Más 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 Tío Más Más Joder, me cago en la puta, tío Yo, panceta, muchas gracias Mucha gracias por ese Prime, tío, muchas gracias por el 68 A ver, ahora me sale el Fenix Quiero vencer a perderte el puto game, tío Un rarete, la verdad Bueno, a ver, voy a hacerme el rey, voy a hacerme el fire Voy a ir a iniciar el Fenix después Joder, qué asco Qué asco de game, tío, ¿no? En fin Voy a abrir el full dummy Vamos a ir a hacer el fire del tirón A ver si me da tiempo rápido Tiene que ir al fire, antes va a quedar el que es Ah, buen daño Vale Pero yo creo que ya a partir de aquí no puedo perder, ¿no? Solo ha tenido esa oportunidad de ganarme Tirándosele full in al titán y demás Pero Yo creo que ya no puedo perder, ¿no? Voy a girarme aquí un poquillo Y voy a cagarle presión con la ulti A ver si el pavada sea aquí o algo Bueno, ganamos Y yo, es que yo iba a perder tres partidas seguidas Y a mí me da un parraque, te lo juro, tío Qué asco Qué game más raro, tío He jugado medio mal Pero es que el pavo Hostia, qué asco, tío Me está poniendo muy nervioso, tío Mira esos putos backdoors, qué asco Bueno, vamos recuperando, vamos recuperando 85 Nice